...se cubrió la boca y amortiguó una carcajada. No pudo controlarse y se largó a reír como en el cine viendo una película cómica. ¡Pueden que ser larvas! ¡Parasitos! Se descostillaba y lloraba en los ojos. ¡Que vea me! El anestesista también se echó a reír. Entre uno y otro se retroalimentaban. Estaban chogados, sí, seguramente. Y las carcajadas sonaban más y más fuertes. ¡Paren de una vez, che! Engel transpiraba y temblaba, las mejillas enrojecidas. Perdón, doctor, dijo una enfermera. ¡Mete en té! ¡Es por los nervios! ¡Calmate, Erika, que tenemos que seguir! Gruñó Engel y se dispuso a trepanar por tercera vez. Realizó la perforación. Y lo que fuese que habitaba ese cráneo, sacó un brazo por el agujero y, como un nadador que pide auxilio, agitó la mano en una especie de sangre. ¡Gracias! ¡Mañero! No, me voy, boludo. Un hombre diminuto que iba dando brazadas sobre la superficie y se ocultaba entre las circunvoluciones. ¿Eh? Y se vio así mismo en Cozumel. Haciendo esmergen en un arrecife de... ¡Ay, ay, ay, ay! Un rato antes había tenido otra misión. Un hombre atrapado en una mina. Es un hombre. Todos los hombres. Un hombrecito atrapado en el cuerpo de una mujer. Lo dijo en serio, pero sonó chiste. ¿De verdad es un hombre, doctor? Dijo la enfermera. No, Erika, ¿cómo va a ser un hombre? Es algo nunca visto, dijo la anestesista. Y parece un hombre. Me arriesgaría a afirmar que se trata de un tumor con forma similar a la de una persona. Y que se mueve por sí mismo. Voy perdiendo. Algo así. Ahora vamos a sacarlo y veremos qué tiene para decir el patólogo. ¿Y si está vivo? Te lo digo, Erika. Dijo Erika. ¿Si está vivo qué? Dijo Engel entre dientes. ¡Lo va a matar! No. Hizo un gesto de horror y se cubrió la boca con la mano. Primero lo dejó a la boca. ¡Pinza! El instrumentista le pasó la pinza. Creo que me bajó la presión. Se lo dejó de Erika. Otra pinza más que vamos a emboscarlo. Vos, Erika, dale con el martillo acá. Y vos, se dirigió al instrumentista, golpeá por acá con lo que se te antoje. ¿Por dónde? Yo me despido acá. Y lo voy a arrancar como un yuyo. Estoy mareada. Dame Erika, el instrumentista. Yo me arreglo. Para algo tengo dos manos, ¿no? Tan fácil como tocar el xilofón. A ver si se dejan de hablar estupideces, dijo Engel. Cálmese, doctor, dijo la cardióloga, que le va a dar taquicardia. Vos malviste la boca desde que arrancamos y mira con lo que salís. Mejor ocúpate de monitorear que la paciente se mantenga estable. No, doctor. Ese es el trabajo del anestesista. Yo participo si pasa algo malo. ¡Basta! Gritó Erika y terminó por desvanecerse.